Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos aquí al unboxing de un increíble mouse que me acabo de comprar, un mouse gamer Y bueno, ya tenía ganas desde ayer, porque desde ayer lo compré, aquí lo pueden ver, miren que chulada de pinche mouse La neta, me salió bastante, bastante barato y, aparte de todo, para acabarla de cagar, es como que... Acá miren, ay wey, se sepa acá bien mamón, y como les digo, para acabarla de cagar, salió japonés el pinche mouse Y con eso que a mí no me gusta lo japonés, o sea, imagínense nada más, no señores, vamos a destaparlo, la neta es que, ay, se me queman las habas Está bien, chingón, la neta, miren nada más, o sea, aquí, no sé la verdad, yo lo compré verde, pero aquí se ve rojo, rosa, azul, morado No sé si sea configurable o cambie de color, la verdad, pero en la fotografía, en la miniatura yo creo que podrán ver que es un mouse de color verde Y la neta, está muy chingón, tiene nueve, por ejemplo, aquí dice, pues, nine dots, que serían nueve puntos o nueve botones Que son los que contienen, que serían cuatro aquí, dos arriba, los dos comunes y el de la bolita, serían nueve Así que voy a hacer tantito la cámara para acá, para que puedan ver más o menos cómo lo voy abriendo Porque la neta, no tengo idea cómo se abre Supongo que es de aquí Miren, es más, aquí es fácil y sencillo, no sé si se alcanza a notar El mismo sello trae unas letras japonesas extrañas Y para que vean que no es chafesco, no mamen, ahí trae lo que es el holograma De que es originalesco esta madre, está bien chida La neta, ya la quiero destapar porque el mouse que tengo es un pinche mouse zombie O sea, la verdad, ya no se sabe ni por qué está vivo Pero bueno, para buscar cerebros de otros mouse Huevo, ahí está, miren nada más Qué chulada, papá Oh, esto no se sale Vamos a doblar la caja, ahí lo no quería, pero bueno, ahí el pedo Vamos a ver, aguanten, aguanten, ya sé que no ve nada Pero no lo puedo sacar Ok A ver, aguanten Aguanten, aguanten Aguanten Está bien pinche apretado esto No sé si tenga que romperse la caja O qué pedo, porque bueno, esto Pues esta parte, pues saben que se puede hacer así Y asado, pero no sé cómo se saque A ver, vamos a intentar del otro lado También trae un sello Espero que sea de este lado Es que la neta, no quiero desmadrar No está bien chingón Después, pues Ya subiré Unboxing de otras cuantas cosas que también voy a comprar Están bastante, bastante padres Este mouse, para los que quieran saber Yo creo que les voy a dejar el link en la descripción O si no, si no lo llego a dejar, pues ya me lo piden Porque está muy, muy cerca De Metro Chilpancingo Donde compré esto Y la verdad, está muy chingón Y ya le di una madre en la caja Chetos ¿Será que tenga que desmadrar la caja huevo? Sí Voy a desmadrarla, ya ni pedo Bueno, ya la safé Tenía como unas mamadas de presión aquí No sé si alcancen a ver Bueno, el chiste es que ahí tiene esas madres Miren, aquí trae un instructivo Que acabo de ver Y la neta, pues no sé cómo se safe Ahorita vemos Yo creo que ahí vamos a poder tener que desmadrarla a huevo Ni pedo A huevo Porque Como les digo Ya se me queman las pinches Esperen, me dejen Pongo esto por acá Y vamos a abrir Ok, trae otro sello Trae otro sellito No, banda Así me desperté de Ya saben, la peda de ayer Me desperté Ay, güey El cable está súper mamón, eh Hasta el USB está hiper chidi Y chidicente Como dicen los pros O ese pro que me cae muy bien Y miren Nada más El cable de no me rompo ni a madres Como dice el señor Broccoli Es como de tela Está bien, mamón No sé, está bien Miren Ay, mi espadita, eh, putos Pero esto Ahí está Es el USB Ay, güey Y esta es su tapita, pues Está súper mamón, güey No, mami Vean esta madre Y para acabarla Salió japonés El cabrón Déjenme ver Oh, miren esto Esto no sé qué chingos sean Venían ahí Pero Son para pegarle Supongo que es para que no se te resbalen Los dedulces No sé para qué sea realmente Sí Más bien Es para que no se resbale el mouse Estas van pegadas abajo Del mouse Ay, güey Está bien cabrón Sí, miren Son de las puntitas estas Está bien cabrón esta madre No, pues sí Me lo ponen Si me lo pusieran en francés Todavía le entendería cabrones Me lo ponen en Chino, japonés, mandarín Bueno, déjame checar No parece japonés Creo que es chino Aparte, ¿no? Como si fuese todo chafesco Pero no, miren Está bien HD Está bien punch Está bien hermosa esta madre Pero para mí que esto es japonés Ustedes, banda Ustedes que saben Deben saber si esto es japonés O es chino Pero para mí que es chino Porque miren Las letras están muy súper complicadas Y en el japonés No son tan complicadas Ahí tengo unos Unos pinches kanjis Y esas madres Y la neta Pues no se ven así Miren Chequen esa Con esto O sea, qué pedo, güey ¿No? Con estas, miren Están muy, muy, muy complicadas La verdad es que Pues no sé qué pedo Modo juego Game mode Ah no Game mouse Sensor Ok, son como que las especificaciones A ver, aguanten Déjenme tratar de abrir este pedo Rápido Ok, aquí viene todo el desmadre Cuánto mide Y demás Ajá ¿Qué es esto? ¿Para cuáles son compatibles? Windows 98, 98 SE Windows 2000 XP ME Vista Más 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 in touch Más in touch Puto Puede O sea, para esas versiones anteriores También sirve este mouse Para los que tengan versiones anteriores La verdad Está bien mamón Y pues véanlo La neta Ay, güey Casi no pesa, eh La neta Pero vean O sea, qué mamón esto Ok, esto es plástico Pensé que era metal Cuando lo vi Dije, ay, no mames Sabe pesar un putero Pero no Y estos son botones que tiene Son unas flechas Que supongo Que para página normal Pues subes y bajas Eh, esto tiene algo Como un giro Que no sé qué sea Y esto tiene como dos Dos balitas Que la chile No sé para qué sean Estos son los clics La neta Están muy Muy chingones La bolita Está de no mames Está súper ligera Como para hacer combos Acá bien locochones En videojuegos Para hacer spam Soy bien spamero Yolo Y esta es madre Supongo que es para bajar Y subir el DPI No sé la verdad El símbolo Está Está como resaltado Pero a la vez Es transparente Porque esta madre Prende de colores Vean O sea El láser Lo tiene de un lado Es que estas patitas Son las que ahorita Les voy a poner Y la verdad Está muy muy bonito O sea Pueden ver Hasta el El cable Es diferente O sea Como les digo Es de tela Y tiene esta madre Güey Perdón Tiene esta madre Que no manches Tienen hasta el mismo símbolo Ahí tiene el mismo símbolo Que tiene aquí ¿No? O sea Hasta lo pusieron acá Tipo espadita Acá Güeya Puto Está Está bien bonito La neta Este mouse Se llama Mouse Gamer Hayabusa De nueve botones Para quien lo quiera Comprar La verdad Está muy barato Está muy bonito Y es como para hombre O sea Vean O sea Yo no tengo manos chicas La verdad Unas pinches manotas Pero chequen El mouse A la madre Está hermosísimo Me encantó Me gustó un montón La verdad Ahí Si quieren Este Preguntarme Cuanto vale Yo se los respondo Sin ningún problema Si necesitan saber Donde lo compré Yo les paso Ahora si que Al proveedor O a la persona Que lo venda Sin ningún problema Vale Pues hasta aquí Dejo este Este cortito Nada más Ahorita voy a subir otro O más bien Lo voy a unir a este Banda Donde pues ya le voy a pegar Las piezas Lo vamos a conectar Y lo vamos a probar Bien chingón Va Ahorita nos vemos